Con la finalidad de continuar brindando atención oportuna a la región centro del Estado, este lunes la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, se trasladó al municipio de Mochitlán, donde entregó diversos apoyos y supervisó la realización de la jornada médico-asistencial. Acompañada del presidente municipal Giovanni Jiménez Mendoza y de la presidenta del DIF municipal, Ojilva Mendoza Salgado, Mercedes Calvo constató los trabajos emprendidos por personal del organismo público descentralizado que ofrecieron servicios de mastografías, papanicolao, antígeno prostático, dermatología, consultas dentales y consulta general con donación de medicamentos. Asimismo, se entregaron aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas. En su mensaje, Mercedes Calvo destacó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se encuentra comprometido con todos los guerrerenses, por lo que dijo a través del DIF Guerrero se emprenderán acciones que conlleven a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El presidente municipal Giovanni Jiménez reconoció la labor que realiza el DIF estatal y aseguró que con un trabajo coordinado se garantizarán óptimos resultados.